A ver, si mi mamá te vea el barrio, ya. Ya después le ponemos ahí un peño en el palado. A ver, si mi mamá te vea el barrio. Como la que una que le regalé a la mamá, tal vez que le quedó hasta el resto. No estoy en el resto. ¿Qué no había? ¿Qué era de la tena? Hoy le dejé mi tena ahí en la mejor mamá. Hay mucho que leer, yo como que se me estaba haciendo mucho que me quiera. A la idea del monro me llama. Para el trabajo va a estar muy bien la idea. ¿Qué es lo que le dejó? ¿Qué es lo que le dejó? ¿Qué es lo que le dejó?